Sabéis que aquí en esta emisión estamos muy comprometidos con la sostenibilidad de nuestro planeta y apostamos sin duda alguna por reducir las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, con cosas muy simples, como por ejemplo es comprar productos de temporada y de proximidad. Hoy nuestro carro rojo de kilómetro cero visita Longares. ¡Buenos días, María Jesús! ¡Hola, Lidia! Oye, vaya entrada bonita al pueblo, ¿eh? Sí. ¿Sabes que tengo una misión? Llenar el carro con productos de proximidad y luego cocinar algo rico. ¿Así que por dónde vamos a empezar? Pues mira, Lidia, te voy a llevar a comprar unos huevos frescos, frescos. Sí, no me digas que son gallinas del pueblo. Sí, sí, criadas aquí en el pueblo. Oye, eso es kilómetro cero, ¿eh? Venga, pues vamos. Mira, Lidia, esta es la casa de Moisés, que es el párroco de Longares. ¿Y él es el que vende los huevos? Sí. Anda. Las cría, las gallinas, ¿eh? ¿Llamamos? Sí, llama. No sé si estará. ¿Qué tal, Moisés? Hola, Moisés. Hola, ¿qué tal? ¿Veníamos? ¿Tienes huevos? Sí, claro. Venga, pues vamos. Ya pasa. Hola, gallinitas. Bueno, Moisés, ¿cuántas gallinas tienes? Pues ahora mismo tengo 24. O sea que unos cuantos huevos pondrán, ¿no? Sí, normalmente una gallina pone un huevo al día, pero a veces hay fallos, con lo cual cuenta más o menos entre 15 y 18 huevos puedes coger al día. Pues que nos llevamos, ¿media docena, María Jesús? Sí, soy. Venga, pues media docena. De acuerdo. Lo que queráis, vais eligiendo y lo ponéis. Oye, pero qué hermosos son estos huevos, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes que en Longares se dice que cuatro huevos son dos pares? Es verdad. Pues aquí tenemos huevos en la parroquía. Gracias, Moisés, buen día. No, es de qué, a vosotras. Venga, adiós. A vosotras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen. Hola, muy buenos días. Bueno, María Jesús, ¿qué vamos a necesitar de aquí? Bueno, pues vamos a coger unos tomates para hacer tomate frito, cogeremos un pimiento rojo que lo asaremos, cogeremos cebolla y también unos champiñones. Fenomenal, estupendo. Oye, ¿y todo esto es de aquí de la zona? Sí, la cebolla es de Fuentes, el tomate y el pimiento de la huerta de Muel y los champiñones también. Estupendo. Oye, pues todo producto de proximidad. Pues si nos lo sirves, Carmen, fenomenal. Vale. Bueno, pues tenemos todo preparado para hacer huevos rellenos. Sí, huevos rellenos con productos de proximidad. Pues vamos a recordarlos, los huevos es que eran de aquí, kilómetro cero, de las gallinas del párroco. ¿El pimiento y los tomates? Son de la huerta de Muel. ¿La cebolla de Fuentes? Fuentes y los champiñones de proximidad de Longales. ¿Ya has traído un aceite que tiene una pintaza? Sí, son olivos que son de casa. Pues esto sí que es kilómetro cero total, María Jesús. Gracias a todos estos productos de proximidad, estamos haciendo un favorazo al medioambiente. Esto nos lo va a contar José Manuel. Y tanto que le hacemos un favor. Ponemos en marcha ya nuestra calculadora para ver las emisiones que hemos ahorrado a la atmósfera. Los huevos, más de kilómetro cero no han podido ser, que han salido del corral de Moisés. Si hubiesen venido de fuera, ya hubiésemos sumado 4 kilos de CO2 a la atmósfera. El pimiento, bueno, no era de Longares, pero era de bastante cerca. Así que, bueno, también desde luego que aporta poco a esos kilogramos de CO2 de kilómetro cero. El tomate tampoco era de Longares, pero también aporta poco. Si hubiese venido, por ejemplo, a alguna zona del sur de la península, ya hubiésemos sumado 7 kilos. La cebolla, en lugar de ser de Fuentes, si la hubiésemos traído, por ejemplo, de Perú en avión, ya la calculadora se nos dispara con los kilos de CO2 que hemos emitido. Los champiñones también de Longares, nada en la calculadora que sumamos. El aceite también de proximidad de Longares, cero, que seguimos sumando nuestra calculadora. En cambio, si la hubiésemos traído de Italia en avión, 2.200 kilos de CO2. Así que, si echamos cuenta, nuestro plato, apostando por el comercio de proximidad con ese kilómetro cero, 0,14 kilos de CO2 a la atmósfera. En cambio, si los productos hubiesen llegado de fuera, pues casi casi que 11.500 kilos de CO2. Así que, desde luego, y tanto que le hacemos favor al medio ambiente. Volvemos ya con Lidia hasta Longares para ver, pues ya, manos a la masa, a ver qué nos cocina. Bueno, pues aquí los huevos ya están cociendo, porque tenemos que hacer huevos duros. Y luego, con los pimientos, ya hemos adelantado un paso, ¿verdad? Sí, los pimientos los he asado y luego, con el tomate, he hecho un tomate frito casero. ¡Uy, qué rico! Pues ahora ya a cortar cebolla, ¿no? Sí. Venga, pues te dejo a ti, que seguro que se te da mejor. Y también cortaremos los champignones. Venga, perfecto, pues yo te los voy preparando. Esto de los huevos rellenos es un plato socorrido y además de aprovechamiento, ¿verdad? Sí, sí. A mí en mi casa me encantan. Que podemos coger un poco lo que nos queda por la nevera. Sí, 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 claro. Bueno, como esto está a punto de cocer, yo voy a ir preparando la sartén. Pongo aceitito para echar la cebolla y los champiñones, ¿verdad? Sí, yo ahora voy limpiando ya los champiñones también. ¿Así o he hecho un poquito más? He hecho un poquito más. Cuando lo tengas todo listo, nos vamos con ello a la sartén, ¿verdad? Que ya tengo el aceitito caliente. Sí, 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 sí. Ahora ya, primero echas un poco la cebolla. Que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Le cuesta un poco más, sí. Venga, pues yo te ayudo. Ponme por aquí la tabla y vamos a ir echando la cebollica. Mira, yo voy a ir pelando los huevos que ya se han enfriado. Yo ya tengo cortado el champiñón y el pimiento rojo. Fenomenal. Pues en cuanto esté la cebollita, vamos con eso a la sartén, ¿verdad? Sí. Ahora hay que vaciar los huevos, ¿verdad? Quitarle la yema. Sí, sí. Y echaremos todo aquí, todo el picadillo lo echaremos aquí. Sí. Fenomenal. Porque luego con la yema también se usa para el relleno, ¿verdad? Sí, lo juntaremos todo y lo rellenaremos. Pues ahora ya a rellenar, ¿verdad? Sí. Yo igual te ayudo con el tenedorcito. Yo voy a probar el picadillo, ¿eh? A ver qué tal nos ha salido. A ver, a ver. Muy rico. Pues nada, aquí nos quedamos con nuestros huevos rellenos porque en longares... Cuatro huevos son dos pares, eso es. Lo... No. No. No No. No. ¡Gracias!